Hola y bienvenidos a la guía del 100% de Altes Levoir. Vamos a estar consiguiendo todos los objetos y coleccionables de este lugar donde no puedes usar tu espada. Y en la descripción te estoy enlazando a un Google Docs donde está todo con más detalles, incluso la posición del coleccionable en la interfase. Ojalá te pueda ayudar y si es así por favor dale un like y coméntame si es que tienes alguna duda. Gracias por ver el video. 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 ¿La contaminación llegó hasta aquí? Debe haber alguna debilidad. Gracias. 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 Gracias.